¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Hoy tenemos a dos personajes, sobre todo un personaje importante desde Cuba. Tenemos aquí a Salvador Puerto González. ¡Un amigo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien, gracias! Entonces, para empezar, si quieres tocar un poquito de guitarra como tú sabes hacer. Nos vas a sonar unas bonitas notas musicales. ¡Bien! ¡Vaya! Nosotros bailamos acá. ¡Bailamos! ¡Vaya! 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 ¡Gracias! ¡Brava! Entonces, Salvador, exactamente Gracias a usted Gracias a ti por estar con nosotros Gracias, gracias por la entrevista que me está haciendo En este periodismo, el proyecto ¿Tú qué opinas? Tú qué opinas, claro Para que después te vamos a hacer preguntas Un poco diferentes, distintas Vas a opinar tú también Pero por el momento que nos cuente un poco de él Cuéntame un poco de tu vida Cuéntame tu historia un poquito ¿Quién eres tú, Salvador Puerto González? Bueno, yo estudié la música desde el mundo La guitarra clásica Estuve en 5 José Pacuario en Cuba Nací en un par chino Pequeño De Cienfuegos, Palmera Y tenía que agarrar la guagua todos los días Para ir a José Pacuario Entonces decidí Internarme en la escuela provincial de arte De Villa Clara Olga Alonso Hice mi primer año de guitarra Pero mi primer maestro No sabía nada de música Era un campesino Que yo acompañaba a mi hermana Milagros Y al final Ella hizo el periódico error Que puede ser uno ¿No? Eso es muy... Antes de haber un diploma Yo tuve la fortuna de estudiar Y tengo... Y un grupo Estuve muy bonita En Cuba Hacia el fuego Y llamo Entre su reino Donde están Tantos amigos Todavía que no nos olvidamos Pero ahora ¿Ahora dónde estás? Yo vivo ¿Cuánto tiempo? En Milano En Milano Como esposa Y dos hijos Y tres hijos Que están aquí en Milano Ahorita trabajando El mayor tiene 23 años El del medio El 21 Más perdiendo 14 El del medio Soy yo Que bueno Pero ahorita Tenemos que Que contar Y después seguimos El del maestro La vida Y no Y Y le doy tanta Le doy No sé Le doy tanta gracia Por donde Pensado Bueno imagino Es un gusto Es un gusto Vamos 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 a iniciar A vivir Sobre todo Estamos Que estamos En En la cuestión De la música Del arte Alador Dentro de poco Voy a ver La boca Porque esta Esta no sabe Más Bien Bien ¿Qué otro tema Tenemos Seba? Vamos ¿Cuál es tu género Musical Gonzalo? Salvador Perdón Gonzalo ¿Qué Gonzalo? Es que se llama Puerto Gonzales Está bien Está bien Está bien Está bien ¿Cuál es tu género Musical Salvador? Yo ahora estoy Yo hago Estoy preparando Música Para bailar Incluso Con el test cubano Pero yo trabajo Con un poeta peruano Con diferentes poetas En Italia Tengo Trabajo con varios poetas italianos Napolitano Siciliano Para Sudamérica Perú Es preferido Mío No sé Por qué Su esposa Que mi mujer Mi esposa Es venezolana ¿No? Sí Pero eso Vamos más A Perú Sí Pero no Hablé mal de su mujer Ahora No hablé mal de ella Ella está aquí Se hable mal de ella Porque se ha escuchado Nosotras Están Después de que Cuando terminan la dirección Yo sigo Ya Entonces Tú estás en Milán En este momento Y Y tu talento Digamos Lo está mostrando En particular A la Italia Pero en este momento También a la Francia Porque nosotros Estamos en Francia Sí Ok Y no solo a la Francia No solo a la Francia A muchas partes del mundo Porque nos sigue Tanta gente Como de Desde Nueva York Londres Toda la América Latina Es Canadá Ah sí Un poco De todas partes Sí Sí Entonces En Italia En particular Un saludo Tantos músicos De Cienfuegos Que viven aquí Tantos años Ya Salúdalo Un saludo Entonces Lo voy a decir Martina Viste en Canadá Que era mi baterista Claro Aquí está Puedes saludarlo De acá Tiene dos gemelos Escúchame Salvador Sí Ya que está Lo puedes saludar Desde este programa Bueno Saludo A Robert Martínez Como yo le decía El chamaquile El chamaco Del grupo Del tren sureño Baterista Saludo también A Rufino Maceiro Trempefista Saludo a todos A Felito Contreras Grande saxofonista ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Mira Mira que sí Si te demora mucho El Gabriel te envía los aviones Los platos volantes Te envía Nuestro reyista Nuestro reyista es severo Es muy severo Con un trato volante El primero que debemos saludar Se llama Sergio de la Cónsula Ah bien Noche de la A A La Vida de Monterrey Lo conocemos Y tú ¿Qué opinas? Gracias a Sergio Gracias 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 Salvador Yo estoy de acuerdo A la antica Conocencia Que se perdió la música De José Feliciano A media luz Y se conocían A los jóvenes Se partía A donde quiera Se compartía algo Y se montaba Se guardaba en facha Ahora La cuestión Para no morarse Se ve Nos vemos así Ahora nos vemos así Porque yo vivía Un poesío Que los hombres Caminaban así Y las mujeres Así todo el día Chao Chao A mí ya me gusta No es que Nos presentábamos En el parque Y después el padre Que quería traer El día de los 15 A mí me escorrió Con un Con un Con un ¿Cómo se llama? Con un bachete Bueno Salvador Quiere tocar Una música De recuerdo Una música De recuerdo De esas Que te hicieron enamorar De esta Tienes una canción De esta Que te hicieron enamorar Que te hicieron enamorar No existe un momento En el día En que pueda faltarme de ti ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 Nos hizo emocionar un poco, bravo, nos hizo emocionar. Seguimos otro día con este... Seguimos otro día con este artista porque es divertente, me gustó mucho, si ustedes están de acuerdo, en otro momento continuamos con Salvador Puertos González. Ok, ahora Salvador, ahora te tengo... Ya se está yendo, ya se apagó. Seguimos con Suquio Finas, con Emiti, Sebas Egris. Un saludo Salvador, chao, 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 gracias que estuvo. Va bien, chao, bonitares, chao.